Malos y buenos estudiantes. ¿Alguna vez te dijeron que eres porro o porra? ¿Sacas malas calificaciones? ¿Tus calificaciones son buenas pero al final no aprendes ni una mierda? Este es tu vídeo. Hola gente guapa, ¿qué tal? Espero que estén excelentes. Soy Izanami, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Quiero hablar sobre un tema que le afecta a todos los estudiantes y gente que pasó por el sistema educativo. Redoble de tambores por favor que se viene una gran crítica y te explico por qué no eres malo o mala para algún ramo o para la escuela en general, sino que es un problema que te afecta pero no es tu culpa. Bueno, depende, ya lo voy a explicar más. El sistema educativo. Sí, parece chiste viejo, pero ese es el problema, el sistema educativo. ¿Por qué? En general sigue siendo un sistema viejo que a estas alturas con la globalización y el aprendizaje por competencias, el sistema debería haberse renovado ya en todas partes. ¿Qué son las competencias? En pocas palabras es el saber, saber ser, saber estar y saber ser. Son tus conocimientos, habilidades y actitudes, básicamente. Entonces, en la primaria y segundaria, en mi país le llaman básica y media, entrenan a la gente para entrar a la universidad o te enseñan un oficio. ¿Pero lo están haciendo bien? Algunas cosas sí y otras no. ¿De qué sirve tener, por ejemplo, cuatro años de historia en la secundaria si vas a estudiar para ser ingeniero en informática? No tengo ni idea. Te dicen que es formación general, por cultura, pero esa cultura podría ser un poquito más corta, ¿no creen? O podría ser historia relacionada con la carrera que quieren, pero ¿qué profesor va a saber tanto como para enseñar historia de todas las carreras o áreas que haya y va a tener el tiempo de enseñarte bien y evaluarte bien? Nadie. Y desperdicias tiempo en el que podrías estar desarrollando una competencia que te resulte más útil y te evalúan por esto que piensas que es desperdiciar el tiempo. Bueno, básicamente sí lo es, todos lo sabemos. Ese era el primer punto y el segundo es que hay diferentes estilos de aprendizaje. Hay varias teorías neurocientíficas, lamento pronunciar mal los rombres, como las inteligencias múltiples de Gartner. Es uno bastante conocido. Por ejemplo, tenemos la inteligencia lógico-matemática, la kinestésica para los buenos deportistas, la musical, para quienes sepan tocar bien un instrumento, tengan facilidad, etcétera. También están, por ejemplo, los estilos de aprendizaje de golf o el modelo del cerebro total, etcétera, etcétera, etcétera. En todos estos modelos, las personas tienen más facilidad para hacer o aprender una u otra cosa, pero no todo al mismo tiempo, al mismo ritmo. Es decir, sí, podemos aprender de absolutamente todas las áreas, sin embargo, vamos a avanzar más rápido en algunas áreas que en otras. Bueno, todo entonces viene a ser entrenable, pero dependemos de factores culturales, de nuestra crianza, etcétera. Ahora, hay alumnos que necesitan hablar para aprender, pero ya sabemos que muchas veces eso distrae a la clase y los profesores empiezan a retarlos o los echan de la sala de clases. Otros necesitan ver ejemplos o imágenes. A otros simplemente les va a bastar con escucharlo y así el proceso de aprendizaje de todos va a funcionar de forma diferente. Se va a producir de formas diferentes y cada estudiante debe encontrar su estilo donde aprenda con mayor facilidad. Es un descubrimiento que debemos hacer a medida que pasa el tiempo. Si quieres, puedo hacer un vídeo hablando de los estilos de aprendizaje para que veas cuál es el predominante en tu caso, aunque siempre tendrás un poco de todos los estilos. Un drama que veo es que no se pueden privilegiar todos los estilos de aprendizaje en todas las clases, aunque se hace de manera general, y los estudiantes entre sí se desfasan. Y además, las evaluaciones tradicionales son de pura memoria. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Y qué pasa si sacas buenas notas, pero te das cuenta de que se te olvida todo? Si no tienes una enfermedad, es porque tu proceso de aprendizaje se hizo mal, por lo menos el aprendizaje significativo, que es el más profundo. Y es probable que solo hayas memorizado muchas cosas y ya está. Esa es la gran explicación. Entonces, todo esto que te dije es la parte de culpa que tiene el sistema educativo en tus malas notas. Otra parte de culpa es que no conozcas bien tu estilo de aprendizaje y no sepas bien cómo estudiar. Y la tercera parte de culpa es tu falta de disciplina y o buena actitud para aprender. Aunque eso sabemos que, bueno, es en parte culpa tuya y también quizás parte del docente. Y bueno, esto es una larga charla también. Pero de modo resumido, si tienes una buena actitud hacia el aprendizaje, a estudiar, a poner atención en clases, es obvio que te va a ir mejor a si no tienes ganas, si empiezas a pensar en otras cosas, si no contestas nunca, si te hacen preguntas, etc. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Sabes cuál es tu estilo de aprendizaje? ¿Cómo te va o te iba en el colegio o universidad? ¿Cuánto recuerdas de todo lo que has estudiado? Espero que esto te sirva un poco. Deja tus comentarios para que conversemos. Un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!